Ven en nombre de Jesús en su templo a cantar que está dentro de ti, ven no te apartes jamás vive con la verdad que dejó para ti no digáis, creo en ti, siento andar, traicionas o existir Ven en nombre de Jesús que al final se acercó para la humanidad Sos cuarta generación y no habrá salvación Si fallas al Señor con sus mandamientos formarás tu templo, sigue sus conceptos Es la ley de Dios, eres tú su imagen Ven nunca más bajes y espera ya la vuelta de Jesús Ven, no te apartes de Dios Vive con la verdad que dejó para ti Con sus mandamientos formarás tu templo Sigue sus conceptos, sigue sus conceptos Es la ley de Dios, eres tú su imagen Ven, nunca, las obajes y espera ya la vuelta de Jesús Tengo a mi Cristo, tengo a mi Cristo, a mi Dios En mi Dios, en mi Dios, en mi corazón Con su presencia, con su presencia yo pude cambiar mi vida Tengo a mi Cristo, ya mirarás mi amigo Tengo que Cristo salva, solo a mi Cristo Solo a mi Cristo Borro el pecado que yo tenía sin tener a Dios Borro el pecado que yo tenía sin tener a Dios Como me gozo, mi Dios, porque siento que tú me amas Y tú me amas Y tú me diste la paz cuando viste que yo sufría Tengo a mi Cristo Tengo a mi Cristo Y ya mirarás mi amigo que Cristo salva Y no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Acepta a Cristo Y tú podrás tener la vida, la dicha y la paz ¡Ándale mi amigo, acéptalo! Como me gozo, mi Dios, porque siento que tú me amas Y tú me diste la paz cuando viste que yo sufría Tengo a mi Cristo Ya mirarás mi amigo que Cristo salva Porque con la mara que vidas serás medido Cristo te ama Acepta a Cristo Señor Y tú podrás tener la vida, la dicha y la paz Ay, 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 Señor, Señor Alabado sea Señor Aleluya a tu nombre Quiero verte, Jesús Para alabarte siempre Quiero verte, Señor Para ser muy feliz Quiero verte, Jesús Quiero verte, mi Dios Para escuchar tu voz Quiero verte, Jesús Para cantarte siempre Quiero verte, cantarte, alabarte y adorarte Con todas mis fuerzas Quiero amarte, tenerte en mi vida Y así llegar a tu gloria Quiero verte, cantarte, alabarte y adorarte Con todas mis fuerzas Quiero amarte, tenerte en mi vida Y así llegar a tu gloria Ay, 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 Señor, Señor Gloria a tu nombre Aleluya, Señor Aleluya Quiero verte, mi Dios Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz Quiero verte, Jesús Quiero verte, Jesús Para cantarte siempre Quiero verte, cantarte, alabarte y adorarte Con todas mis fuerzas Quiero amarte, tenerte en mi vida Y así llegar a tu gloria Quiero verte, cantarte, alabarte y adorarte Con todas mis fuerzas Quiero amarte, tenerte en mi vida Y así llegar a tu gloria Perdónanos, Señor Perdónanos 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 Pido a mi Cristo Perdóname a este mundo Que ha pecado tanto Perdónanos 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 No quiero ni pensar, que en el juicio final, nos castigue el Señor Él, las reglas, nos marcó, y el mundo no escuchó, la verdad, del Señor Pido a mi Cristo, perdone a este mundo, que ha pecado tanto Y se arrepienta ya, que sepa que su vida es sagrada Que Dios siempre perdona, siempre, siempre Pidamos su clemencia, que el final, se acerca ya Pido a mi Cristo, perdone a este mundo, que pronto se arrepienta Pido a mi Cristo, perdone a este mundo, que ha pecado tanto Y se arrepienta ya, que sepa que su vida es sagrada Que Dios siempre perdona, siempre, siempre Pidamos su clemencia, que el final, se acerca ya Ya voy a ser el templito, las piedritas estoy labrando Me imagino a mi pastor, predicando el evangelio Le compraré sus banquitas, sus ventanas y puertitas Y una Biblia en el centro, que es la palabra divina Voy llegando a mi pueblito Para decirle a la gente Que vengan a mi templito, aceptar a mi Señor Bonitos rayos del sol, los que alumbran mi templito Pero más bonitos fueran, si los hermanos vinieran Le compraré sus banquitas, sus ventanas y puertitas Y una Biblia en el centro, que es la palabra divina Voy llegando a mi pueblito Para decirle a la gente Que vengan a mi templito, aceptar a mi Y ya se lo dije amigo, acérquese a mi Cristo Cristo le ama y solamente los valientes arrebatarán al cielo Y ya acepto a mi Jesús Padre celestial que estás en los cielos Bendito sea tu nombre Bendita sea tu gloria Gracias Padre Gracias Padre por haberme rescatado Para mi Jesucristo Para mi Jesucristo Yo hice esta plegaria Y la adorné con versos llenos de mi cariño La senda de mi vida La puse en su camino Mis ojos se llenaron Mis ojos se llenaron con luz en mi destino Aquí junto a mi Cristo Aquí junto a mi Cristo Hay un camino recto Que luce sus colores Igual que su amor Pero a mi Jesucristo Por siempre irá cubriendo Mi plegaria y mi canto Que le hizo mi pasión Perdóname Padre Perdóname Padre Gracias Padre Alabado sea tu nombre Alabado sea tu nombre Mi Señor Jesucristo Mi Señor Jesucristo Me cubre con su manto Con su poder divino Del Espíritu Santo Por eso mi Señor Se llenará de gozo Al ver que yo le entrego Lo hermoso Lo hermoso de mi vida Aquí junto a mi Cristo Hay un camino recto Que luce sus colores Igual que su amor Pero a mi Jesucristo Por siempre irá cubriendo Mi plegaria y mi canto Que le hizo mi pasión Para mi Jesucristo Mi plegaria y mi canto Mi Cristo Mi gran amor Mi vida Eso eres tú Eso eres tú La vida no me dio Riqueza Te quiero desde mi Pobreza Mi Cristo Mi Cristo Contigo soy Dichoso Por este amor Que me hace sentir El impulso de estar Junto a ti Que me llena Que me llena de fe Para hacerme feliz El porvenir El porvenir Tus leyes Son rectitud Tu Biblia Es la verdad Y tus manos Tu voz Y tu modo de ser Todo bondad Es así Que mi tesoro Eres tú Mi Cristo Mi gran amor Mi vida Eso eres tú Mi Cristo Contigo soy Dichoso Por este amor Que me hace sentir El impulso de estar Junto a ti Que me llena de fe Para hacerme feliz El porvenir Tus leyes Son rectitud Tu Biblia Es la verdad Y tus manos Tu voz Y tu modo de ser Todo bondad Es así Que mi tesoro Eres tú Perdóname señor Perdóname Hoy que estoy Junto a Dios Lo quiero tanto Que adoro Hasta el silencio En que se envuelve Eternizar Quisiera Estos momentos En que se olvide El tiempo Por quererme Yo nací Para estar Siempre con Cristo Aunque nunca Jamás Pueda olvidarle Pueda olvidarle Hoy encuentro En mi Cristo El secreto La razón Infinita De adorarle De adorarle Ay, 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 ay Mi Dios Mi Dios Gloria a tu nombre Padre Gloria sea a tu nombre Eternizar Eternizar Quisiera Estos momentos En que se olvide El tiempo Por quererle Yo nací Para estar Siempre con Cristo Aunque nunca Jamás Pueda olvidarle Hoy encuentro En mi Cristo El secreto La razón Infinita De adorarle Cristo Te llevo presente Muy fijo Muy fijo En mi mente Oh mi salvador Cristo Amor Verdadero Luz De mi sendero Dame tu Calor Calor Viniste al mundo Cordero De Dios Para salvar Todo aquel pecador Fue tu destino Morir en la cruz Cumpliste humilde A tu Padre Creador Cristo Perdóname Ruego Ruego Estaba Yo ciego Oh mi salvador Ay Señor Señor Aleluya Y Al Mundo Cordero De Dios Para salvar Todo aquel pecador Fue tu destino morir en la cruz, cumpliste humilde a tu Padre Creador, ay Cristo, perdóname, ruego, estaba yo ciego, oh mi Salvador, oh mi Salvador. Padre Celestial, perdóname, perdóname, Cristo pronto vendrá a redimir, al mundo, Cristo pronto vendrá, por su pueblo a salvar, acércate al Señor, y pídele perdón, pide tu salvación, que pronto viene ya, el rapto de Jesús, ven a su lado, que te está esperando, no lo desprecies, pues Él murió por ti, si arrepentido, confiesas tus pecados, no pienses, no pienses que hoy es tarde, aún tenemos tiempo, de pedirle perdón, que te está esperando, pues Él murió por ti, si arrepentido, confiesas tus pecados, Dios, no pienses, no pienses, no pienses que hoy es tarde, aún tenemos tiempo, de pedirle perdón, de pedirle perdón.